Como están amigos de TV Cosmos, nos encontramos en la avenida Pucará, bueno que ya se encuentra liberada y bueno que hace poco también estaban los puestos informales instalados que formaban parte del mercado de la Armelinda pero que hoy ya se encuentra digamos libre para el tránsito y bueno para posteriores también trabajos que van a realizar aquí en esta avenida para poder dejarlo en buenas condiciones. El alcalde provincial Daniel Marcelo llegó a este lugar para supervisar estas labores y anunció que desde mañana ya empezarán también a liberar los pasajes y confirmó que este lugar no será más un mercado mayorista sino un centro comercial. Esta avenida tiene que ser liberada, entonces ya se cumplió, hoy día debemos dejar listo ya con todo el movimiento de tierra porque el siguiente paso que vamos a dar es completar esa avenida, un tramo está de concreto, lo que vamos a ampliar es de concreto también para que pueda funcionar ya cuando esto se reabra en forma normal. Entonces esto debe quedar terminado, pero sí vamos a emprender a partir de mañana a desmontar todo lo que son los pasajes principales. Inclusive hay un pasaje que está cerca del 8 de octubre, que inclusive el pasaje lo han cerrado con construcciones de material noble, de concreto, pero se me acercó cuando ingresé la dueña y me dijo alcalde déme unas horas o unos días, yo voy a eliminar todo eso, mis cosas, luego derrúmbelo. Gente que está tomando conciencia porque no pueden seguir viviendo en estas condiciones y creo que eso es bueno resaltar. Hace varias semanas el hacinamiento y por eso que trabajamos con la descentralización de este mercado en algunos puntos como el complejo Manziche, el ex terminal Santa Cruz, ahora la Rinconada, que es el que nos está cobijando la mayor cantidad de comerciantes mayoristas de aquí del mercado. Porque nosotros lo queremos es que no se perjudiquen los comerciantes ni tampoco perjudiquen a la población el desabastecimiento y eso ha sido nuestra preocupación. Por eso que hemos dado todas las facilidades a los comerciantes en Rinconada para que se puedan ubicar y como yo les dije ayer, le estamos dando facilidades, aquí no les vamos a cobrar un sol y ustedes no tienen por qué elevar el precio de los productos, al contrario, deben bajarlo. Si no le están cobrando alquiler, aquí ellos pagan. Inclusive luz, allá ni luz van a apagar, ni agua. Entonces no tienen por qué elevar los precios. La gente necesita ahorita que al menos se le rebaje 10, 20 céntimos. Con su compra del día, 10 soles es mucho por la necesidad que estamos pasando, la falta de trabajo. Entonces la gente también necesita el apoyo de todo y eso le hemos dicho a los comerciantes. Entonces yo creo que vamos a suplir estos momentos difíciles. Estamos trabajando en el otro tema, es el terreno del nuevo mercado, que lo hemos pedido a Manuelita. Hemos enviado el día domingo un documento al Premier y también a nuestros congresistas de la República de la Libertad, al doctor Luis Valdés, Tania Rodas, para que también se sumen al pedido y que nos puedan entregar el terreno en un corto tiempo.